Exclusivo de Blake's Music punto net Si te consume el deseo y todavía siente el fuego Entonces que tu esperas si yo se mi nena que te muere de estar aquí Tal vez temprano yo te buscaré Te buscaré Para de nuevo hacerte mi mujer Para de nuevo hacerte mía Tal vez temprano yo te buscaré Te buscaré Para de nuevo hacerte mi mujer Mi mujer Pasarán los años, aunque recuerdo que a mi tamaño Nunca disminuye lo mucho que te extraño La noche se acuesta y solo pienso en la respuesta que me digas Cuando te hable de la respuesta a lo que siento Domino el pensamiento y de nuevo de regreso Este horrible sentimiento que frecuento Soy un hombre y de frente a lo enfrento Pero luego de todo De mi solo queda un fragmento y me destruye La culpa de nunca lucharte y contribuye Sentir rendirme y así siempre se concluye confiesa Si es que nada de esto te interesa Pero al menos ayúdame a quitarme esto que tanto pesa Tal vez temprano yo te buscaré Para de nuevo hacerte mi mujer Para de nuevo hacerte mía Tal vez temprano yo te buscaré Buscaré Para de nuevo hacerte mi mujer Mi mujer Yo te voy a dar todo lo que a ti te guste No puedes negar que quiere que yo te busque Para hacerlo como los tiempos de antes Hasta matarnos con pocas luces Aunque no apusten Aunque no acusen Vamos a dejar que suene todo lo que esta vez mute Para estar contigo es peor el chance Si tu eres mi vicio Deja que te use Mi bebé Y como logro no recordarte Si lo que hicimos no hay que olvidarse Son cosas que se marcan Cosas que pasan Que no pueden evitarse Tal vez temprano yo te buscaré Y te diré Todas esas cosas que de noche te haré Así que mírame Tal vez temprano yo te buscaré Y te diré Todas esas cosas que de noche te haré Así que mírame Cachasi Kendo Kaponi Super Che Play es el empresario Insoportable récord Cachasi yo Sí A nivel, a nivel Dicen los Derry El instructor musical El instructor musical A nivel, a nivel A nivel, a nivel Jaddy Jaddy Cachasi yo A nivel, a nivel O que haya Help的 A nivel, a nivel A nivel, a nivel A nivel A nivel, a nivel Hab слaduPPo Gracias.